¡Hola! ¿Adivinen qué hay dentro de la bolsa? ¿Recuerdan que Pupi entró a un concurso de disfraces y fue Pupi come galletas? Pues gracias a ustedes ganó el segundo lugar. Este es el premio que recibió por ser acreedor del segundo lugar. Él está súper contento y muy curioso por ver qué hay dentro de la bolsa. Verán, dentro de la bolsita había muchas cositas muy especiales con las que Pupi quedó fascinado. Dentro de sus favoritos se encontraron estos premios. Es una presentación que no habíamos visto, pero que a Pupi le encantaron. Este video es para darles las gracias por ayudarnos votando por Pupi, regalándonos sus like y por vernos. Además queremos darle las gracias a la clínica veterinaria Lefranc. Por realizar este bello concurso y por darle estos bellísimos premios a Pupi. ¡Muchas, muchas gracias! Si quieres ver cómo hicimos este disfraz de Pupi come galletas, te invitamos a visitarnos en YouTube. Somos un canal donde te enseñamos a hacer diversas manualidades para tu mascota, accesorios y te damos tips sobre su cuidado. Somos Animal Time